Que no lo vendo yo, que no lo enpeño, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, que no lo enpeño yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no quiero, que yo no quiero que tu me pidas pero Que no lo vendo yo, 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 el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con cariño me doy, que no lo vendo yo, el gordo de mi papá que con Noche y de día, vente, vente a la bebida mía No te pasará de la ni de noche y de día ¿Quién tiene la llave, la llave del cielo? ¿Quién tiene la llave, la llave del cielo? ¿Quién tiene la llave, la llave del cielo? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave, la llave del cielo? 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 ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave del jamadero? 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 Los sultanas se besitan, cañaron una buena tapa 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 Los sultanas se besitan, cañaron una buena tapa